A Elmer y los Cardenales de Morazán Madel, cantamos la canción No sé si te acuerdas Vamos a ver Gracias querido, gracias A cerrar con todos los poderes Aquí todos los Cardenales de Morazán Vamos a ver Nos estamos a viajar Seis años de Fernando de Oliva Recuerda de Morazán Tenemos cumpleaños de anoche Ya está Miguel, dice Desde Levante, por allá está Miguel Por allá está Levante Demos un aplauso a los Cardenales de Morazán Que vino a celebrar con nosotros Miguel, muchas gracias por venir esta noche con nosotros Espero que te vengas a bailar así con la gente Con todos los poderes Con los Cardenales de Morazán Gracias Gracias Vamos a ver ¡Más favorito, morazán! ¡Más favorito, morazán! Vámonos para el bar Vámonos para el bar Vámonos para el bar Como el vivo de los cardenales Vámonos para el bar Vámonos a cantar Vámonos a votar Como el vivo de los cardenales ¡Ajá! ¡Ese es bien! ¡Fa hablando! Vámonos para el bar Vámonos a bailar Vámonos a gozar Vámonos a bailar Vámonos a bailar Vámonos a cantar Vámonos a votar Vámonos a bailar Vámonos a bailar ¡Ajá! ¡Sí! ¡Avisto Rivera! ¡Sumbo! ¡Vámonos! ¡Sálogo! ¡Gracias por ver el video! 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 No se me gusta. Barrio. La flor a algo que va a ir a las latas súper bien. Una botella de persuasión. Por lo tanto, para que el cual no puede venir para siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!